El día miércoles teníamos que jugar en Piura con Fluminense y yo recuerdo claramente que a ese partido no llegaba bien, parecía que no lo jugaba porque estaba mal del autor, me dolía el autor hasta un día antes del partido, que estuve con inyección, no entrené a la par con el equipo, el profe quiso que me guarde, que mejor me recupere, no te miento que me puse hielo hasta minutos antes de salir del bus a Piura porque quería jugar y llegamos al estadio, recuerdo, había mucha gente de Piura, de Suyana, había bastante gente, había bastante expectativa y recuerdo que el preparador físico me hizo cambiar para si podía jugar, me sacó a hacer un calentamiento a la cancha y unos piques, unos trabajos y felizmente que gracias a Dios no me dolía nada y llegué a jugar ese partido de titular, que fue un partido muy bonito que se vio, como te digo, con bastante gente. Yo creo que me acuerdo de la alianza atlético en realidad, esos dos últimos partidos, tanto aquí en Piura como en Brasil, contra Fluminense, donde pudiste marcar dos goles en aquel entonces también, eso fue en Brasil. Sí, claro, sí, 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 fueron dos partidos muy bonitos, yo me quedo con el de Piura, el de Piura fue totalmente distinto al de Brasil, quedamos eliminados, nos ganaron por una gran diferencia de goles, tuvimos dos expulsados, uno de ellos fui yo, entonces, claro, me expulsaron y, pero el partido de Piura fue, fue lindo, ¿no? Yo lo viví como si, como si hubiéramos ganado en realidad porque la gente, a pesar del resultado que era, que iba en contra de nosotros, este, la gente nos aplaudía, este, nos hablaba muchas cosas positivas y, y eso motivaba mucho, como te digo, en el momento que estábamos pasando, que era complicado, ¿no? Porque volvíamos a nuestra realidad y era estar peleando el decenso. Ese fue el año prácticamente de tu despede como futbolista profesional, Marcio, bueno, a título personal, porque eso te valió a que salgas elegido como el mejor lateral derecho en aquel entonces, porque era la posición donde te desempeñabas en alianza atlético, de repente muchos no lo conocen, muchos no lo recuerdan a Marcio Valverde, cuando por la banda derecha, fue Teddy Cardano el que te puso en esa posición y saliste como lateral derecho del año, y eso te llevó a que puedas formar parte de las filas de Sporting Cristal. Sí, claramente, claramente, este, ese año, este, como te digo en lo personal, y como lo vengo diciendo bastantes veces, pues, este, me fue bien, ¿no? A pesar de que el equipo no, no le iba bien, en lo personal me estaba yendo bien, porque venía jugando, era mi, mi segundo año jugando varios partidos a nivel profesional, marcando goles, ese año, eh, debo haber hecho en total con la sudamericana, creo que hice 11 goles, y siendo marcador derecho, como jugaba, era una gran cantidad de goles anual, ¿no? Tenías, tenías, este, bastante, bastante técnica para, para, para poder pegarle el balón, siempre de fuera del área, usando en tiros libres, o en penales, eso, eso lo sabemos todos, lo podemos ver, no desde antes, sino también en el campeonato local, la manera, la manera como te desempeñas dentro del campo, y la manera como le pegas al balón. Sí, ese año, como te dije, y como vengo diciendo, pues, este, también la confianza me la dio el técnico, ¿no? Es lo que ya pensé, con Teddy, ¿cómo es Teddy Cardama como técnico? ¿En qué influyó para ti como futbolista profesional? Eh, influyó mucho, mucho, porque, este, me aconsejaba, porque en realidad todo era nuevo para mí, ¿no? El 2008, 2009, todo era nuevo, porque me comenzó a ir bien, este, hay que ser conscientes en esto, y, y antes, ahora hay mucha prensa para todos los equipos, ¿no? Antes, no había tanta prensa para los equipos de provincia, era, era complicado a veces salir en un diario, te sacaban un cuadradito con una foto que ni se te veía, y, y hablaba, y, eh, porque era la verdad, ¿no? En el tiempo y en la hora, nomás salían los churres, ¿sabes? En aquel entonces, en el tiempo y en la hora. Claro, claro. Es que es el técnico regional de Piura. Claro, exacto. Entonces, era, era complicado, y cuando salía alguna noticia de que, por decir, en ese momento me quería algún equipo grande o algo, era, era algo que me pegaba mucho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, él trataba de, de ponerme paños fríos y que no, o sea, como que no me vaya tanto hacia el otro lado, o sea, que vaya, que vaya caminando bien, que vaya yendo paso a paso, y él me ayudó mucho en eso, ¿no? Porque, supuestamente, en el 2008 yo tenía alguna posibilidad de irme a algún otro equipo, a un equipo grande, pero yo todavía tenía contrato con Suyana. Entonces, lo que me, lo que me ayudó también, Lander, me ayudó mucho, él y Teddy, me decían de que, me decían esto, que tenía que ir paso a paso, que tenía que quemar etapas, y que en algún momento, si yo seguía bien, me iba a llegar alguna oportunidad. Y fue así, ¿no? El 2009 yo me quedo y hago un buen año, y al año siguiente me voy a Cristal, llegué a la selección, me llegaron cosas muy buenas, que si por ahí yo no hubiera seguido sus palabras, capaz que hubiera tomado decisiones que, que no eran, ¿no? Entonces, me hicieron madurar muchas veces esas cosas. Oh, ya veo, ya. Entonces, si fue un equipo grande el que te quiso, entonces no fue el Cristal, porque recién lo mencionas en estos momentos, ¿verdad? Ajá, sí, no, no fue Cristal, fue otro equipo, y fue Alianza, creo, pero, pero en ese momento, pues, este, ellos le pusieron paños fríos a la situación, ¿no? O sea, me dijeron que qué me tapas, porque yo recién empezaba, ¿no? Ya tenía mucho tiempo en el club, pero recién un año jugando, entonces, este, ellos querían que, que me siga yendo bien, que vaya madurando, y, y fue así, no aproveché totalmente la oportunidad de jugar un torneo internacional, y creo que eso fue un plus. El profesor, el profesor Teddy Cartamien también se destaca por ser un, un técnico que, que maneja muy bien lo que es el tema de disciplina con los jugadores, ¿no es así? Sí, 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 claro, llevó muy bien el grupo, porque como te dijeron, era un grupo joven, pero, pero lo llevó bien ese año, años anteriores también lo llevó bien, yo, de Teddy tengo grandes recuerdos, tengo, tengo, tengo a una persona que la tengo ahí arriba, porque me ayudó mucho en mis inicios, me ayudó, me ayudó en este tema del fútbol, que era, que era complicado convivir con algunas cosas, pero, él trataba de darme eso, ¿no? Tranquilidad y que, y que vaya, y que vaya bien, ¿no? Me, claro que me puteaba también en, en algunas malas actuaciones que tenía, no dentro del campo, sino algunas, en algún entrenamiento o algo, y él hablaba conmigo, me bajaba las aguas, entonces, me llevó muy bien, me llevó muy bien, tengo un gran recuerdo de él. Es un técnico que sabe encaminar al jugador cuando recién empieza, en pocas palabras, ¿no es así? Sí, para mí sí. Ok. Bueno, Marzo, pasamos de Alianza Atlético, ahora, Sporting Cristal. ¿Cómo fue la llegada de Sporting Cristal? ¿Cómo tomaste esa, esa, esa decisión? ¿Cómo tomaste el hecho de estar en uno de los grandes de Perú? De poder ser parte de eso. Fue una, una decisión muy rápida, porque yo en realidad no sabía que iba a ir a Cristal. Yo sabía que después de ese año me iban a llegar cosas buenas porque había hecho, había hecho un buen año, ¿no? Pero, pero, ¿cómo te digo? Yo todavía tenía contrato con Suyana todo el 2010. Yo cuando empecé hice creo que como 50 años de contrato con Suyana, porque era tan joven y todo, y no sabía lo que iba a pasar, pero yo todavía tenía un año más de contrato. Pero, como te digo, había, había hecho un buen año. Incluso, como lo hablábamos, tú sabes que mi familia es de Suyana. Entonces, yo me traigo a mi familia, a Lima, ¿no? O sea, fue tanto a mi confianza de que algo iba a salir, que ya no nos íbamos a quedar en Suyana, que nos vinimos a Lima, ¿no? Nos vinimos a Lima, y yo tuve una, yo tuve una convocatoria para la selección de la agremiación que iba a jugar ese año. Entonces, ¿cómo te digo? En la trayectoria de que me regresaba de la Embajada de España, porque íbamos a viajar a España, me llamó Lander. Y a mí me parecía extraño que me llame, pero ya sabía que era, que era algo de alguna negociación. Entonces, me dijo Marcio, este, él es una persona que, que te habla muy rápido y que te dice las cosas muy de frente sin, sin darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Me dijo Marcio, mira, tengo, tengo dos opciones, o te quedas en Lima o te vas a tal lado. Era un lugar de provincia que, que el equipo estaba yendo bien. ¡Guau! Dije yo, este, no, me quedo en Lima, cerrable. ¿Qué equipo es? Cristal. No, me quedo, me quedo de todas maneras en Lima, cerrado en Cristal. Ya, listo, mañana, eh, te llamo más tarde para coordinar porque mañana vas a firmar el contrato. ¿Qué tan rápido? Sí. Sí, listo. Y así fue. Al día siguiente me llamó y fui al club, firmé mi contrato y así decidí ir a Cristal. Porque tenían, tenían mucha, eh, querían contar conmigo para ese año, ¿no? Entonces era, era algo bonito para mí llegar a un club grande. ¿Quién te dio la bienvenida de los jugadores experimentados de Sporting Cristal cuando llegaste? Eh, bueno, Chorri, porque yo había estado con Chorri en la selección ese año. Eh, bueno, un año anterior. Y luego, luego con, bueno, con Lucho Azvíncula, que llegó también ese año, este, yo a Lucho ya lo conocía porque Lucho también estaba en Alianza Atlético, en menores en Lima. Entonces, pero Lucho es categoría menor que yo, ¿no? Una categoría menor que yo, no. Tres categorías menor que yo, dos categorías, algo así. Entonces, nos, eh, volvimos a hablar, eh, y luego, bueno, los que ya tenían tiempo ahí, ¿no? Carlos, eh, Eric más o menos, porque Eric es un poco cerrado, pero de ahí comenzamos a agarrar, este, confianza. Y así con los demás que estaban en ese momento en el club, ¿no? O sea, me trataron bien desde el primer día que llegué. Eh, con Sporting Cristal tuviste la oportunidad de ser campeón en el año 2012. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue esa temporada? ¿Cómo la viviste esa temporada? Eh, desde el principio a fin, espectacular, porque, eh, uno como jugador, eh, cuando comienza un año, uno percibe lo que, lo que puede pasar, ¿no? ¿No? Percibe lo que, eh, lo que va a pasar, los, los objetivos que, que vas a llegar a lograr. Y, y ves el alrededor, ¿no? O sea, los jugadores que llegan, el técnico que llega. Y yo veía y teníamos un plantel espectacular. Entonces, yo decía, y varios decíamos en ese momento, ya si no salimos campeones, pues somos unos huevones, ¿no? Era lo que decíamos, ¿no? Porque era la verdad. Y, bueno, conforme fueron pasando las fechas, el grupo se fue haciendo cada vez más fuerte. Entonces, eh, era, no era complicado, pero, ¿cómo te digo? Eh, teníamos un grupo de que cualquiera podía ser titular en cualquier equipo, ¿no? Y quedaban fuera, quedaban afuera jugadores que, que tenían una gran experiencia. Entonces, yo creo que esa fue la clave para, para poder campeonar. ¿Qué te decía el profesor aquí en ese entonces? ¿Cómo, cómo? El profesor, el director técnico, ¿qué te decía en ese entonces? Eh, es que en realidad no era tanto de hablar personalmente, pero yo creo que él sabía en qué momento contar con cualquier jugador, ¿no? Y en qué situación, ¿no? Porque fue así, o sea, jugamos durante el año, jugamos prácticamente todos. Y todos jugamos una gran cantidad de partidos. Entonces, ahí se veía que, por así decirlo, la rotación que hacía, eh, no, no afectaba al equipo, ¿no? Porque el equipo seguía jugando de la misma manera, ganaba de la misma manera, jugando bien, así sea de visita local. Entonces, esa fue la clave para, para poder campeonar, porque el equipo nunca se quebró. Ninguno fue para otro lado, todos fuimos para el mismo camino. Y así se mantuvo hasta final de campeonato. O sea, tuvieron, tuvieron un buen año, tanto en lo, en lo colectivo, y también en lo personal, por decirlo así, por, por todo lo que se vivió en, en aquel entonces, para esta temporada. Sí, claro, claro. De, de todas maneras. O sea, el tema grupal fue bueno desde un principio, la convivencia, la pretemporada, todo. Después, en las convivencias de entrenamientos, de algunas concentraciones para partidos, de viajes. Todo, en, en todo momento se vivió en un ambiente muy bueno, a pesar de que había partidos que perdíamos. Pero nunca perdíamos esa alegría, nunca perdíamos esa unión que, que en realidad hizo de que, que el grupo vaya bien, ¿no? Eso, eso fue clave. O sea, fue, fue muy importante todo, todo lo que, cómo lo supo manejar, el tema colectivo, el tema futbolístico, las rotaciones que pudo brindar. Y eso sirvió para que podamos obtener el campeonato en el año 2012. Entonces, ¿cómo tomaste la, la decisión o el llamado que en algún momento recibiste por parte de la selección peruana? ¿Cómo, cómo fue esa sensación? Bonita, porque justo como hablábamos de Alianza Atlético, pues me agarró en un momento bueno en mi carrera. Me agarró en un momento que tenía mucha confianza, que terminaba esta fase de la Copa Sudamericana teniendo buenas actuaciones, haciendo goles. En el torneo local seguía haciendo goles. Entonces, esas cosas hacían que me vaya acercando más a ese objetivo, ¿no? Que, que lo tuve, ¿no? El llamado a la selección, pues fue, fue totalmente sorpresivo porque, bueno, yo ya sabía que en la prensa sonaba de que por ahí me podían convocar, pero, pero en el momento que yo pensaba que iba a llegar, no llegó. Y fue al día siguiente que ya yo pensaba que, que no iba a pasar porque habíamos jugado un partido en Cusco, regresamos a Lima al día siguiente. Y por la tarde nos íbamos a, a Piura, a Suyana. Y yo, bueno, como teníamos un tiempo libre en Lima, fui a ver a mis padres y ahí fue donde me llega la, la llamada de que me tenía que presentar a la Villena en la tarde a entrenar con la selección. Entonces, eh, me agarró de sorpresa porque yo ya no tenía pensado quedarme en Lima, menos por la selección, porque pensé que ya estaban todos convocados. Y, nada, pucha, estaba totalmente feliz, quería ya que se dan las cuatro de la tarde para ir a entrenar, para vivir esa, esa experiencia. Claro, era una, es una experiencia totalmente distinta. Una cosa es defender los colores de tu club y otra cosa es defender los colores patrios, los colores turbanos, la rojiblanca, esa sensación distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Visto de otra manera. Luego pasas al UTC. La peor experiencia que tuve. Fue, 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 fue un cambio totalmente de, o sea, estuviste en el norte de la costa, en la costa del norte, te fuiste a la costa al medio, para Lima, y de Lima pasas para, regresas un poco más acá para la sierra también, eh, con Cajamarca. Sí, no fue una gran experiencia en realidad. ¿Por qué la peor experiencia, Marcio? Eh, porque a nivel de club no fue muy mal, a nivel de club, eh, yo ya tenía la experiencia de que, eh, en Cristal, un grupo te sacaba campeón, un grupo unido, y cuando llegué a, a, a UTC, pues este, era totalmente distinto, ¿no? Y creo que fue el no poder hacer el grupo por el tema de las circunstancias que pasaba el club, porque el club nos debió plata, bueno, hasta ahora nos debe plata, que, que, bueno, este caso se ha metido a la gremiación. Y todo eso llevó a que el club no, o bueno, nosotros como equipo, no estemos cómodos, no entrenemos como teníamos que entrenar, porque de una u otra manera nosotros nos teníamos que hacer sentir, porque no, a veces no entrenábamos nosotros para los partidos, por un tema de protesta o algo. Pero, pero bueno, terminamos un año felizmente salvando el descenso y con deuda. Entonces, por eso te digo que fue un año que, que no, que no me fue bien en, en el, en lo futbolístico, porque, porque, a ver, yo veo, y en lo que va de mi carrera, siempre me mantuve muchos años en los clubes que estuve. Exacto, es lo que, lo que te iba a decir ahorita, en los clubes que he estado, he estado como tres, cuatro años, a diferencia de, de, de lo de Cajamarca, que solamente fue un año. Pero, ¿cómo así sale la decisión de irse a Cajamarca? Eh, porque yo, este, bueno, termino mi contrato con Cristal y, y bueno, supuestamente me iba a quedar, pero, o sea, iban pasando los días y no, no me decían absolutamente nada. Y luego confirmé que, que la cosa iba a cambiar y que no, y que no, y que ya no me iban a llamar. Entonces, la opción más clara que tenía era, era irme a UTC, ¿no? Por un tema económico también y todo, que en realidad por un tema económico terminé perdiendo porque no, no me terminaron de pagar, pero, pero en principio era eso, ¿no? Entonces, por eso decidí irme y luego después todo fue totalmente distinto. Pasas a, de la sierra, te vas un poquito más para la sierra todavía. Ahora pasas a, para, para formar parte de, de las filas de Real Garcilas. Sí, felizmente que me llegó esa, esa opción de ir a, a Cusco porque, por el año que habíamos tenido, a veces en este tema del fútbol es complicado al año siguiente conseguir equipo. Entonces, yo no había tenido malas situaciones y había estado jugando prácticamente todos los partidos. Había hecho goles, no tanto como yo hubiera querido, pero hice. Y creo que eso me ayudó un poco. Entonces, eh, también tenía el beneficio de que un técnico que era primerizo en ese tiempo, Mariano Soso, iba a llegar a, a Garcilaso, que él ya me conocía, ¿no? Él me conocía de cristal porque él había sido asistente de Claudio Vivas. Entonces, había puesto mi nombre en la, en la lista de jugadores que querían que vaya y hablaron conmigo felizmente. Y decidí de una, irme a, a Garcilaso porque, una, porque yo sabía que en el tema económico me iba a cumplir, que no iba a padecer lo que estaba padeciendo en UTC. Y, y bueno, fue, fue beneficioso porque ese año hicimos un gran año, ¿no? Este, en tema de grupo, se formó un buen grupo, conocí grandes personas. Llegué a un grupo nuevo, un grupo, llegué. Ahora sí me tocó llegar a un grupo formado, ¿no? Porque ellos ya venían jugando Copa Libertadores juntos muchos años. Este, habían ya jugado dos finales. Una había sido con nosotros, con Cristal. Pero ya tenían un, un grupo formado, una base, ¿no? Entonces, yo pensé que me iba a costar un poco entrar al grupo porque era mucha gente de experiencia, pero no fue así. Y me sentí muy cómodo desde el primer día que llegué. Y, bueno, nos fue, nos fue, nos fue muy bien todos esos años. Y, bueno, el único año que nos fue mal fue el 2016, que, que no peleamos nada. Pero de ahí los dos años, que fueron 2015, 2017, pues en Garcilaso nos fue muy bien. Como decimos los jugadores, dejamos plata en el club, prestigio para el club y prestigio para los jugadores también, ¿no? Se formó, y de ahí, de ahí pasas para Huancayo. Ahora ya subiste un poco. Te vienes para, para Sport Huancayo, que aún es tu presente hoy en día. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa decisión también de llegar a Sport Huancayo? La decisión fue porque, a ver, yo tenía todavía contrato con, con Huancayo, con Garcilaso, diré, el 2000, para el 2018. Pero por ahí tuvimos alguna diferencia con, con los dirigentes y, bueno, se decidió resolver mi contrato. Que felizmente, como te digo, no tuve problema, un problema económico en el sentido de arreglar mi contrato, porque yo todavía tenía contrato. En ese sentido fue bueno para mí. Y Grioni, que era mi técnico ahí en, en Garcilaso, también salió, más o menos, por un tema, así, un tema de discusión con los dirigentes. Que, bueno, ya más o menos la gente de fútbol sabe cómo son los dirigentes de Garcilaso. Claro, claro, claro. Y, claro, y, bueno, Marcelo se entera de que, de que yo también rescindí mi contrato. Y me llama y me dice que él ya tenía algo cerrado con Huancayo. Que Huancayo iba a jugar Copa Sudamericana. Que Huancayo siempre era un equipo que estaba peleando arriba. Que nunca tuvo problemas de pagos. Entonces, me dije, bueno, vamos para allá. Bueno, si quieres contar conmigo, vamos. Me dijo, ya, listo. En un rato te llama el presidente para que coordine. Y así fue. Me llamó. Yo todavía seguía en Cusco porque, bueno, mi hija seguía en el colegio. Yo tenía que quedarme unos días más. Y me llamaron. Me dijeron que querían contar conmigo. Todo fue muy rápido. Por el tema económico, no, o sea, no se aplazó tanto. Y, bueno, decidí venir a Huancayo. Que fue una buena decisión porque el año que yo llegué me fue bien. Me fue muy bien. Clasificamos a la segunda fase del torneo de la Sudamericana. Pude hacer gol nuevamente en la Sudamericana. Hice una gran cantidad de goles durante todo el año del 2018. Hice, creo que, ocho o nueve goles. El equipo clasificó. Claro. Clasificó a la Sudamericana nuevamente. Entonces, fue un año bueno para el club. Bueno para mí, para el grupo. Entonces, me quedé muy contento de haber venido acá porque no me trataron mal. Claro. El profesor Griones es un profesor muy frontal. Es un profesor que le gusta decir las cosas como son. Es un técnico que no se guarda nada. Y lo conocemos porque en muchas ocasiones también ha hecho declaraciones contra un equipo de Lima. Por aquellas épocas. Por el tema de cómo se venía desempeñando el campeonato. O de qué manera obtenían el campeonato. Entonces, él es una persona que es muy abierta para sus expresiones. Y yo me imagino que también con ustedes era de esa manera, frontal. Sí, sí, claro. El profesor es un técnico un poco fusivo. Se le ve ahí en el campo. El 2017 tenía bronca de lo que pasó con Alianza. Porque él sabía que si no pasaban esas cosas, capaz que... O sea, no era que campeonábamos, pero nos íbamos a una final con Alianza sí o sí. Porque ese año el sistema del torneo que acá cambia cada año. Si tú ganabas los dos torneos, Apertura y Clausura, ya eras campeón. Entonces, no valía el acumulado, no valía nada. Entonces, nosotros teníamos chances de haber ganado, creo que el torneo Clausura. Y por esta quita de puntos, no pudimos ganar el torneo Clausura. Entonces, o Apertura, no recuerdo. Pero una de esas dos chances nos pudo haber dado para jugar una final con Alianza. Que, te voy a ser muy bien sincero, nosotros teníamos un gran equipo. Teníamos buen equipo. En ese tiempo estaba Joacínio Arre, estaba Johnny Vidales. En ese tiempo estaba Chapu, Ramúa, Danilo, Danilo Carando. Bueno, que ahorita sí, creo... Bueno, ya no estaba en Garcilaso. Lampro Contoyanis, Joel Herrera, Santillán. Santillán estaba en ese entonces por la banda izquierda también. Claro, teníamos un gran equipo que nosotros decíamos, hay que llegar a la final, hay que llegar a la final, que estábamos convencidos que podíamos campeonar. Pero bueno, pasaron algunas cosas que al profe le molestó un poco, que salió a hablar muchas cosas. Y bueno, siempre se ha manejado así, ¿no? Es medio loco el profe, pero acá también a veces se manejó así por algunas cosas. Pero nunca he tenido un problema con él ni nada. Es más, él es el que me trajo aquí, quiso contar conmigo. Y bueno, hasta ahora el presente mío es Juan Cayo. No me está yendo mal. Y bueno, espero seguir así en el fútbol. Claro, el campeonato pasado le dio la oportunidad también de poder desempeñarse, de poder tener un año pues regular. ¿No vieron ofertas de otros equipos para este año para ti? No tuve una oferta clara de un equipo acá de Perú, que era de Lima, porque no se llevó a, o sea, no llevó a una oferta formal. Luego tuve una oferta de Strongest, de Bolivia. Me llamó el técnico, los dirigentes. No sé si me pasé 15 días de diciembre hablando de ese tema con los dirigentes de allá y con el técnico porque querían que vaya. Pero había un tema un poco complicado porque yo todavía tenía contrato aquí en Huancayo. Entonces, el tema, el tema en arreglos de dirigencia a dirigencia iba a ser un poco complicado porque iba a tener que haber dinero de por medio y todo. Entonces, eso truncó un poco el pase, ¿no? Oye, pues eso hubiese sido tu salto a lo que es fútbol internacional, Marcio. No es tarde nunca. Esperemos que de verdad puedas obtener esa oportunidad. Una pregunta que te quiero hacer así rápido también es, no sé si tú sigues la MLS o si has tenido más o menos comentarios acerca de la MLS ahora que tenemos a muchos de nuestros compatriotas jugando aquí en esta liga de Estados Unidos. Sí, bueno, no es que se vea tanto porque es la verdad. Pero ya tiene mucha más pegada de la que tiene antes, ¿no? Porque han ido jugadores de nivel de otros países. Han ido como jugadores de acá de Perú. Uno de ellos es gran amigo mío que es Josip Marquez, juega en Orlando City. Y bueno, no le fue mal, no le fue bien. Dicen, él me comentaba que era una liga muy competitiva, que se ha vuelto muy competitiva. Me explicaba un poco de los jugadores franquicia que, bueno... Es un problema aquí, con los jugadores de franquicia y con los jugadores de salario normal, por decirlo así en tu comilla. Exacto, ¿no? Con lo que son prácticamente las figuras. Exacto, un equipo no puede tener tantas figuras porque no le permiten la misma liga tener tantos jugadores de franquicia. Claro, sé que Adidas es el patrocinador de todo el campeonato porque creo que todos los equipos son Adidas. Los uniformes de todos los equipos, básicamente son los mismos, simplemente es algunos... El tallado es lo mismo, simplemente cambia el color con algunos detalles. Claro, exacto, exacto. Y bueno, me comentaba un poco de eso, pero que la liga era muy competitiva, ¿no? Entonces, me decía que, bueno, año tras año se iba a poner más competitiva y le fue muy bien a él, ¿no? Fue bien. Sí, ahorita cada año están innovándose un poco más, están tratando de llegar a ese nivel que se busca. Aparte, con toda la infraestructura que hay aquí, hay mucho por hacer. Hace mucho por el fútbol femenino, que incluso vi un tuit tuyo acerca de lo que decías, de que yo creo que en Perú el fútbol femenino ya debe ser profesional, ¿no es así? Sí, por supuesto, porque creo que hay, a ver, creo que hay valores, así como hay valores en fútbol masculino, creo que en el tema del fútbol femenino también hay, sino que no tiene el mismo apoyo que tiene el fútbol masculino, ¿no? Y se debería profesionalizar para esto, ¿no? Para que le den más herramientas a las chicas de poder prepararse mejor, para que cuando vayan a un torneo internacional no vengan con la cabeza agacha de que las pasaron por encima, porque en otros países hay mucha más preparación, ¿no? Entonces, yo creo que acá en Perú hay talento, pero tienen que darle las herramientas también, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que debe hacerse una liga, la femenina, más competitiva, con unas bases más establecidas, más compactas, que ayuden, porque solamente no es para tener una liga profesional, sino también eso va a servir para que a nivel internacional seamos reconocidos de alguna manera. Y eso ayude también a nuestro fútbol y puedan generar también de alguna u otra manera, ¿no? Y, Marcio, y ahorita el campeonato parado, se están especulando fechas que ya vienen. Estuve leyendo por ahí, algunos decían 30 de junio, otros decían hasta el mes de agosto. ¿Tú has recibido algún llamado de parte del Sport Buencaio? ¿Les han dicho, muchachos, en este día empezamos a entrenar porque el campeonato empieza esta fecha? No. Así de claro, no. Bueno, sabemos que el torneo podría empezar los primeros días de agosto. Gareca quiere que el torneo empiece antes, que empiece por ahí quincena de julio, que él lo hace para sacar un poco más de ventaja con la preparación para las eliminatorias. Y eso nos beneficia a los del torneo local porque empezaríamos antes de lo previsto, ¿no? Pero todavía el tema este de los protocolos, no sé hasta qué fase se habrá avanzado. Acabo de ver un tuit hace un poco de un periodista, hace unas horas. Sí, sí. ¿Cómo? Hasta la fase 2, creo, ¿no? Exactamente. Yo creo que hemos visto el mismo tuit que hemos estado informándonos, ¿no? Que ya avanzó hasta la fase 2. Incluso también pude leer de que el Club Alianza Lima había presentado una propuesta para que el torneo se realice en la ciudad de Lima. ¿Qué opinas tú acerca de llevar un campeonato realizado en la ciudad de Lima? Yo creo que si no es por un tema de sacar ventaja, de sacarle provecho a la situación para jugar todos en Lima y no jugar en algunos lugares de altura, yo pienso que estaría bien. Pero si nos estamos aprovechando un poco del tema de la coyuntura para hablarnos de ahí, que no podemos viajar y que todo sea en Lima, yo creo que sería mal, ¿no? Porque si vamos a hablar del tema de, por así decirlo, de jugar en Lima para supuestamente que no haya tantos infectados y todo, estamos yendo por el camino incorrecto, ¿no? Porque en Lima es donde está el foco más alto, creo, de infectados. Y yo creo que en algunas provincias es donde menos infectados hay y capaz ahí vamos a estar más seguros. Sí, exacto. Mi pregunta viene porque tú que eres jugador de un equipo de provincia, de un equipo de altura, ¿cómo lo han tomado ese comentario tanto el equipo en sí y también tus compañeros? Mira, nosotros no hemos hablado tanto de ese tema, yo tengo una opinión que es esa, y más que todo por el tema de la sudamericana, ¿no? Porque ya saliendo nosotros de Huancayo y jugando todo en Lima, la sudamericana la vamos a jugar en Lima, ya no la vamos a jugar en Huancayo. Entonces, nuestro mejor aliado, o uno de nuestros mejores aliados, que es la altura, se nos va a ir, ¿no? Como para sacar ventaja, porque es la verdad. Es cierto, es cierto, se tiene que aprovechar, todo el mundo lo hace de alguna u otra manera. Siempre trata de ver y tomar las cosas para su lado, para bienestar, ¿no? En ese caso, si lo sacan de Huancayo, están perdiendo a su mejor aliado, que es la altura que los equipos sufren. Y esa ventaja se tiene que respetar, pero no sabemos realmente a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Sí, no, no sabemos. Yo en realidad, y como lo hablamos en esa parte de jugarlo en Lima, porque lo hemos hablado muy poco, pero si se juega en Lima, si tiene que jugar en Lima, bueno, que se juegue en Lima y prepararnos para, porque ahí vamos a estar en igualdad de condiciones todos, ¿no? Entonces, hay que prepararse bien para lograr algún objetivo. Y más que todo, porque el campeonato va a ser muy seguido, ¿no? Y si hay Copa, para los equipos que estamos en Copa, va a ser súper apretado. Entonces, hay que estar bien preparado. Sí, claro, hay que estar físicamente bien. ¿Cómo está algo acerca del profesor Gareca? El profesor Gareca está invitando prácticamente con un comentario que el campeonato empiece a mediados de julio, pero también soltó una frase que pudo causar mucho revuelco, el hecho de decir, si tenemos que afrontar las eliminatorias con jugadores del medio local, lo vamos a hacer. Por eso tienen que estar preparados todos. Eso fue lo que dijo el profesor. Claro. ¿Tú, Marcio, alguna vez has recibido algún llamado de parte de la selección, algún seguimiento, algún contacto, has tenido por parte de la federación o del equipo del cuerpo técnico, el profesor Gareca? Yo, en 2016, estuve en la preselección para ir a la Copa América de Estados Unidos. Hubo una lista preliminar de 40 en la que estaba yo. Y, bueno, yo creo que por circunstancia de que no jugué más con continuidad por un tema de elección, no pude ser convocado. Porque en ese tiempo también me estaba yendo bien, estaba marcando goles. Entonces, esta preselección que hubo para la Copa América me agarró en un momento medio complicado porque justo me había desgarrado y jugaba los partidos, no al 100%, lo jugaba prácticamente desgarrado como para mostrarme, para que vean que estaba en actividad y podía quedar. Pero fue una decisión muy errónea que tomé porque no era el camino, en realidad. Y solamente estuve, bueno, no fue un contacto, sino fue que solamente me pusieron en la lista. De ahí no tuve contacto para nada. Pero yo creo que un jugador tiene que estar preparado siempre. Ahora se lo decía a un amigo, le decía de que, o sea, así Gareca no haya dicho de que iba a contar con jugadores del torneo local. Los jugadores del torneo local tenemos que estar preparados y jugando de manera de poder llegar a una selección. No porque Gareca diga, ahora vamos a contar con jugadores del torneo local. Tenemos que ponernos las pilas para estar en la selección. Eso tiene que ser siempre. Todos sabemos que tú eres una de las personas que usan mucho las redes sociales, que te gusta mucho estar interactuando en lo que es de la plataforma de Twitter. Entonces yo también he visto ahí que hay muchos, este va a ser mi once, este sería mi once de jugadores para el torneo local. Este sería todo el mundo que le hace eso. Y de alguna u otra manera, es la manera también de seguir actuando. ¿Tú tienes tu once? Este Marcio también lo has pensado. Porque, bueno, yo personalmente cuando vi eso, yo también comencé a analizar. Dije, ¿a quién ponemos? ¿De lateral derecho? ¿De central? ¿De lateral izquierdo? Creo que tenemos un universo de jugadores con mucha técnica en el torneo peruano que realmente pueden dar la cara para poder afrontar cualquier eliminatoria. A ver, lo que pasa es que acá en el Perú olvidamos muy rápido, ¿no? Porque no nos damos cuenta que cuatro años atrás de la Copa América, que te hablo de Estados Unidos, los que fueron a jugar prácticamente todos eran del torneo local. El único creo que era Paolo Guerrero, porque no fue ni Farfán y no sé quién más. Pero de ahí casi todos eran... Y bueno, Ruiz Díaz. Pero de ahí todos eran del torneo local. Era... Estaba, a ver... Estaba Nicka Vilches, estaba Hover, estaba Alberto Rodríguez, que estaba jugando acá en Perú, Galese, Trauco, Corzo, Andy Polo, Edison Flores. O sea, eran todos del torneo local. No sé si estaba Joel Sánchez, no recuerdo, pero prácticamente eran todos del torneo local. Entonces, ahora algunos dicen, no, que esa decisión no sería la mejor. Pero esa decisión en ese momento hizo que haya un cambio en la selección. Y si nos damos cuenta, muchos de ellos, de los que estaban en ese momento en el torneo local y fueron a la selección, ahorita están jugando afuera. ¿No? Y son la base de la selección. De base de la selección. Entonces, yo creo que el torneo local, por más que digan que es un torneo bajo el nivel y todo, yo no lo veo así, porque tienes que jugar en distintos climas, tienes que jugar en distintas canchas, que a veces hay canchas buenas, hay canchas que son un desastre. Y cuando los jugadores han ido a la selección, han mostrado un buen nivel. ¿No? Entonces, yo creo que se puede, se podría hacer un equipo para jugar la eliminatoria tranquilamente, pero no solamente hablar del torneo local cuando se tiene que jugar un partido eliminatoria con Bolivia, nada más, por decir, ¿no? Ya que vayan a la altura los jugadores del torneo local. A la altura, a la altura. Jugadores de altura, no a la local solamente, sino a los jugadores del torneo local, pero que estén jugando en la altura. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que se está un poco minimizando a los jugadores del torneo local indirectamente, porque pueden ser muy útiles para, para, para el proceso de la eliminatoria, o seguro en algún momento del proceso, no sé, pero hay buenos jugadores que están en un buen momento y que se les puede llamar, ¿no? Quieren nacionalizar a muchos jugadores, pero no se dan cuenta que los jugadores peruanos, o sea, están en un buen nivel, ¿no? Y yo estoy en contra de eso porque quieren nacionalizar, no sé, a un jugador que juega cuatro partidos y hace tres goles de penal y ya lo quieren, ya lo quieren, este, nacionalizar. Entonces, yo digo, pero hay otro jugador que acaba de salir campeón, jugó todo el año, hizo goles, ¿por qué no puede tener una oportunidad en la selección? Y estamos tan bajos, estamos tan bajos de delanteros y es un delantero fuerte, bueno, que juega bien y que se le puede preparar para estar en la selección. Entonces, ¿para qué necesitamos nacionalizar a jugadores si en el nivel del torneo local y jugadores peruanos están en un buen nivel? Sí, ahorita Pablo Guerrero es nuestro delantero simbólico que tenemos aquí en la selección. Después de él, estamos muy preocupados y bien es cierto, Raúl Rui Díaz es la persona que le sigue, que alterna, pero no tenemos ese nueve, nueve de área que tenga las mismas características, porque ambos tienen características distintas en el juego como nueve, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más en eso, trabajar más en los chicos, buscar nuevos valores peruanos que puedan dar la talla y que puedan ser los próximos Paolo Guerrero y mejor que él en algún momento, de seguro. Sí, claro, por supuesto, es que tampoco vamos a encontrar un Paolo Guerrero 2, pues no, no vamos a encontrar el mismo, pero tenemos que asemejarnos a un jugador que nos pueda dar algunas características de él, ¿no? Yo pienso que Aldair Rodríguez puede ser uno de esos jugadores, ¿no? Porque Aldair Rodríguez fue tendencia en todos los 11 que yo he podido leer, en todos los 11 que yo podía leer, Aldair Rodríguez era fijo. Claro, sí, porque le está yendo bien, como te digo, el año pasado jugó todo el año, hizo goles, hizo goles en la final, ahora ha vuelto a hacer gol en la Copa Libertadores que le tocó jugar contra Sao Paulo, pero sigue jugando así, fue prestado, tuvo mayor continuidad, le sirvió, yo creo que el profesor Javier Arce tuvo mucho que ver en ese sentido porque le dio mucha motivación, luego vino Mosquera y siguió por la misma senda con Binacional, entonces yo creo que eso le ha servido mucho leer la continuidad, más que nada, que es lo que necesitan los jugadores de ahora que recién van saliendo, para poder tener ese nivel que todos queremos. ¿No es así? Sí. Marzo, ¿y quién es tu ídolo en el mundo del fútbol? Ronaldinho. Ronaldinho. ¿En qué posición te desempeñas mejor? ¿En qué posición tú crees que te desempeñas mejor dentro del campo? En la que estoy jugando ahora. ¿No extrañas jugar de lateral? Mira, me acostumbré mucho a jugar de titular de marcador que no era mi posición habitual porque yo era volante, pero creo que esta es la posición en la cual me siento mucho más cómodo. Porque tú eres un jugador más ofensivo, es un jugador que le gusta siempre buscar el arco, tener el arco de frente. Si bien es cierto, de lateral puedes hacer ofensiva también, pero estás más restringido por el hecho de que tienes que ir y bajar rápidamente para poder abastecer la defensa si es que en algún momento se queda descuidada. Entonces, yo creo que a ti te gusta mucho el gol también, Marcio. ¿Te gusta mucho el gol? Sí, bastante. La verdad, me he mal acostumbrado. ¿Qué es lo que más te interesa aparte de lo que sea fútbol? No sé. Me veo liado al fútbol. No he visto ahora otra cosa que diga no sé, voy a hacer algo distinto al fútbol. No me he puesto a pensar, incluso he estudiado para ser técnico de menores y todo, entonces quiero seguir ligado al fútbol. Justamente hablaba con Donald Milán hace unos días, hace prácticamente una semana, y le hacía casi la misma pregunta y me comentaba él de que también había tenido una entrevista con el Puma Carranza y me decía, nosotros en el fútbol necesitamos gente de fútbol. Necesitamos a la gente que sabe de fútbol porque otras personas que no han sido futbolistas, básicamente lo decía, siempre vienen a querer hacer las cosas mal, en otras palabras, pero nosotros necesitamos gente de fútbol por cómo se maneja la interna, por cómo se manejan las cosas y por cómo se tiene que manejar y sobrellevar sobre todo a un jugador. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que es muy cierto, ¿no? Porque, bueno, nos damos cuenta que hay gente que está entrando al fútbol, que no tiene, que nunca vivió fútbol y que solamente lo ve como un negocio y no lo ve como un tema de crecer, ¿no? O sea, solamente quieren crecer el tema económico y sacarle provecho a eso y más nada, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena opción de que poco a poco se vaya metiendo mucho más gente al fútbol peruano que haya jugado fútbol más de nuestra nacionalidad, porque si bien es cierto, vemos el tema de la decisión de traer a Gareca y lo trae Gareca Juan Carlos Zaurita que ha sido jugador, que es peruano, que es gerente, que sabe cómo se manejan todas las cosas aquí. Entonces, dio en el mejor punto de traer a Gareca, ¿no? Porque fue así, nos dio muchos resultados y mucha gente cuando trajeron a Gareca dijeron, pero él nunca ha tenido experiencias en selecciones, ¿por qué lo trae? en otro fracaso más y tal y tal, pero fue totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que está ligada al fútbol y que deja de jugar fútbol debe tener algo dentro del fútbol para que el fútbol siga creciendo, ¿no? ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con el profesor Gareca? No, nunca, nunca he tenido la oportunidad. Ok. Bueno, Marcio, agradezco tu tiempo, ¿verdad? Ha sido muy amena esta conversación, esperemos que no sea la primera ni la última, te damos la gracia en nombre de Sports Pulso aquí en Estados Unidos, tratando de, como te lo manifesté al comienzo, tratando de llegar al fútbol peruano, saber un poco más de los jugadores, no solamente de la capital, sino de todos los jugadores en sí, que tengan un momento, su espacio para que su voz sea escuchada, para que sus anécdotas sean escuchadas y sobre todo para que el fútbol realmente se vea que viene en crecimiento. No, gracias, gracias por la entrevista, siempre a disposición, este, ha estado, ha estado bonita, muchas, muchas anécdotas, me has hecho recordar algunas cosas que, que por ahí no, no me acordaba, pero, pero nada, que te vaya bien, que te vaya bien en tu página también y en cualquier cosa ahí estamos en comunicación. Ok, Marcio, que tengas buenas tardes, saludos, éxitos. Cuídate, un abrazo. Un abrazo.